Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén With my little donkey savonero I'm going to Belén With my little donkey savonero I'm going to Belén If you see me, if you see me I'm going to Belén If you see me, if you see me Tuki 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 Hurry up, my little donkey, we are going to arrive. Chuki-chuki-chuki-chuki, chuki-chuki-chuki-cha. Hurry up, my little donkey, we are going to see baby Jesus. Pero ahora con ganas, ¿no? ¿Cómo que con ganas? Ya, me corté. Tiene que ser jade con esa grabación.